¡Y gente! ¡Donde somos nuestra cabalgata! ¡Nuestra nueva cabalgata! ¡Desde el Arca, el Liguin! ¡Viva la patria, carajo! De esta forma, este fiel representante de Bernardo Higgins dio inicio a la cabalgata que tradicionalmente recorría el prócer de la patria, por el camino que en la colonia unía a Chillán y Los Ángeles. Y es que esta celebración recuerda a quienes lucharon por hacer de Chile un país libre. Que trabajó por defensa de la libertad de este país para que salieran de las manos de los españoles. Yo creo que esta gesta heroica que hicieron muchos patriotas se vivieron en estos caminos. Poco importó el mal tiempo en la zona y menos el hecho de tener que cruzar ríos a caballo. Hasta la novena versión de esta cabalgata llegaron alrededor de 130 jinetes para honrar a Bernardo Higgins. El día de la cabalgata, para ver este clima que no nos fue favorable, yo encuentro que está de acuerdo a lo que nosotros esperábamos. Bailó Cueca y también lideró la cabalgata. Este fiel representante de O'Higgins también tuvo palabras frente al contexto de la conmemoración. ¡Viva los chilenos! Recorría estos campos y reclutaba gente. Y a los realistas los sacaba hacia el norte. Esto representa eso. Los jinetes llegaron hasta la conmemoración para revivir los caminos que recorrió Bernardo Higgins en aquellos tiempos. Ruta que, como vemos, quienes viven en Bulnes no han olvidado. Lo recordamos siempre por ser el padre de la patria y sabemos que por este camino pasó hartas veces con sus tropas y llegó a ser el hombre más fuerte de Chile. Bernardo Higgins, creo y pienso que si estamos haciendo un recuerdo es porque por aquí alguna vez pasó. Y si hacemos este sacrificio es por él, por el padre de la patria. Si bien Bernardo Higgins nació en Chillán Viejo, recorría habitualmente las rutas aledañas y Bulnes no quedaba fuera de ellas. Es por eso que los asistentes ya se preparan para la décima versión de este recorrido. Con la gente de mi lugar querido, de mi patria, de acá de Santa Clara.